Y hablando de oro, de nuevo les presento el Petrooro, aquí están, el Petrooro. No se los paso a ustedes porque son cinco apenas, y yo no sé si terminen de vuelta para acá, porque terminaría dándole la vuelta a la Expo, los lingotes de oro. Para el ahorro nacional, esto va a ser de acceso popular para el pueblo, para defender y retomar la cultura de ahorro en oro. Y lo vamos a vender en bolívares para nuestro pueblo. No hace falta voltearse ahora al mercado de su bolívar soberano. Ahora en el marco de la reconversión monetaria, compre oro. Va a ser solamente para personas naturales. Para los trabajadores, por ejemplo, pueden comprar oro. Aquí está, oro venezolano. Y vamos a producir la cantidad de oro. Fíjense, un gramo, un gramo hoy día, más menos, como dicen algunos, más menos, cuesta 42 dólares, un gramo. Más, menos. Ahora, esta es una presentación de 10 gramos, como también de 7,5, de 1,5. Pero yo, esta, aquí tengo 420 dólares o lo que equivale a 420 dólares en oro. Pero no va a ser vendido en dólares, va a ser vendido en bolívares, bajo un sistema de DICOM, de subasta pública, en bolívares. Y vamos a recuperar, en primer lugar, la cultura del ahorro. Proteger nuestro ahorro en oro. Y, en segundo lugar, volver a la cultura Bolívar-Oro, el patrón Bolívar-Oro. Que nuestro Bolívar sea verdaderamente soberano, respaldado en oro. Aquí está, ¿ves? Maravillosa invención del presidente Maduro. Esto es parte de la revolución económica. Que el pueblo tenga protegido su ahorro en oro, no en dólares paralelos. Y acabar con esos mercados especulativos que hacen tanto daño a la economía. Tanto daño. Y nosotros seguir inyectando recursos. Ahora con el Petro. Y así lo anunció el presidente Maduro. El Petro también va a ser subastado. El Petro sí va a ser subastado para el sector productivo, para los empresarios y empresarias. Por el DICOM. Lo paguen en Bolívar y es una divisa convertible, virtual. Quizás muchos de ustedes hoy día, como nos ha pasado a nosotros, no entendíamos este tema. Pero es el futuro. Primero, búsquense asesores y comiencen a incursionar en el mundo de las criptomonedas. Yo les voy a dar una anécdota. Parte de estas operaciones, parte de las operaciones, el presidente lo dijo. Mil setecientos millones de dólares y un poco más. Vinieron producto de la compra en Petro de alimentos, medicamentos, repuestos, etc. No vamos a mencionar empresas para que no los empiecen a sancionar y amenazar. Pero un grupo, un llamado holding, de un país, de la región, solo un grupo de jóvenes productores, no venezolanos, extranjeros, no digo cuál nacionalidad, para protegerlos. Nos vendieron setecientos millones de dólares en alimentos, pagados en Petro, pagados en Petro, en Petro, y en materia prima, la mayoría materia prima. De hecho, hay otro empresario, también extranjero, está vendiendo 20 mil toneladas de pollo, pagaderos en Petro. Si ellos, que son extranjeros, construyeron su circuito para monetizar sus Petro y comercializar con Petro, ¿por qué no hacerlo nosotros? Hay que construir, ser audaces, ser audaces, la economía, más allá de políticas, indicadores macroeconómicos, es ser valientes, ser audaces, confiar en nosotros y confiar en Venezuela.